Finales de noviembre, esa es la previsión que hacen los agricultores para comenzar a recoger las variedades más tempranas de aceituna, una campaña que este año se presenta buena y con mayor producción. Sí que viene con más producción del año pasado. Si es que la verdad es que como el año pasado fue catastrófico, hablemos de cereales, hablemos de viñedo, hablemos de aceituna, hablemos de lo que hablemos, el año pasado fue un desastre. Entonces, las previsiones de cosecha del olivar son buenas, son buenas. Aún así, desde Asaja se asegura que el sector olivarero está preparado para asumir este aumento de la producción en mayor medida que la del sector vitivinícola, donde recuerden el incremento de la cosecha y factores como la mecanización y el retraso de la campaña han hecho que algunas bodegas tengan que cerrar sus puertas temporalmente. Una situación que no se ha producido en la provincia de Toledo. Aún así, la modernización de las instalaciones de bodegas y cooperativas también juega un papel fundamental en este proceso. Y aprendes, claro que aprendes, dices, bueno, tengo que meter, tengo que hacer una inversión para comprar más depósitos porque sé que si me viene otra campaña así, pues no voy a tener. Sí que se aprende y de hecho las cooperativas, estoy segura, que van a poner el remedio. Pero también hay que recordar que campañas como esta hay que echar muchos años la vista atrás. A punto de terminar, por tanto, una campaña excepcional en Castilla-La Mancha y a punto de comenzar otra, la de la aceituna, en la que se vuelca también buena parte de las localidades de la región.